Como ganador de este encuentro No lo tengo muy claro Manolo, ya que el fútbol es impredecible Y de un encuentro muy equilibrado Porque los rivales son de una entidad muy similar El colegiado que va a arbitrar el partido es Gustavo Apolónio Esto promete El guardameta rechaza Entrega bien La jugada muere de nada más Nacer Parece que el equipo local se prepara Para dejar al rival en fuera de juego Qué peligro tiene esa forma de jugar Manolo Si la línea defensiva no está bien formada Les puede costar muy caro Tiene el balón y puede salir al contraataque La jugada tiene mucho peligro Madre de mi vida Vaya tirazo No pudo convertir el disparo Una lástima Manolo Dima Manolo Porque el contraataque era perfecto El centro es buenísimo Recupera en el área Cede a un compañero Muy rápido en el cruce Lee Puede enviar el pase a ese hombre Que se lanza en carrera Qué pase tan increíble Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Dos santos Hernández Hernández Entra en zona de peligro Retiro lo dicho hasta el momento Todos pido perdón El rival Recupera la posesión Deja atrás al defensa Tiene espacio La posesión cambia enseguida El pase es para guardar en biblioteca Presione lucha por la pelota Nada que el defensa lo ha interceptado Por ahí se marcha Tendrá que sacar el portero Y el balón cambia de manos Y el balón cambia de manos La defensa no puede perder de vista ese balón Ahí vemos cómo cambia la posesión No, oportunidad para el contraataque Les han cortado esa oportunidad a la contra Hernández Podría haber una buena ocasión Vaya tiro Ha bloqueado justo delante de la portería El pase no llega a su destino Lee Bueno, pues llegamos al descanso del partido Con el resultado Gafas Empate a cero ¿Alguna idea sobre lo que puede decantar este partido, Paco? Ya no es una cuestión de tácticas De talento Ni de potencial Manolo Los dos equipos son demasiado parecidos Si alguno de ellos se lleva la victoria Tiene que ser por algún detallito especial El partido da comienzo En esta segunda mitad Este auténtico tostón de encuentro Los equipos apenas han empezado a tantearse Durante la primera parte Y parece como si les diera miedo rebasar la medula Se anticipa bien y corta la jugada Y ataque Se interpone y presiona el balón Directo a puerta Había un jugador en el medio Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa Y si Paco no me desmiente Esto es jugar con fuego Y fuego del que quema Manolo Porque también hay que contar con que el linier Ande muy fino de vista Ahí puede haber una oportunidad Ahí acudió un compañero a apoyarlo Salcido Progresa adecuadamente como en el anuncio La jugada tiene mucho peligro La jugada tiene mucho peligro No ha querido arriesgarse Y despejó sin miramiento Sale Fuera de banda La bola se pierde fuera del campo Ha rebotado en un jugador Aquí llega el cambio El técnico quiere algo más de frescura en el campo Para intentar adelantarse en el marcador Bien jugado No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Buen pase No ha podido salir Dos santos Va a buscar los apoyos de sus compañeros No pinta nada mal Gol, 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 gol Gol Lo ha clavado, ¡qué golazo! Tras una primera parte sin goles, Desvirgan el marcador. Buena idea. ¡Salcido! Una intervención fabulosa, les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. ¡Li! ¡Gosanto! ¡Y podrían ir! ¡Esto es fuera de juego! ¡Qué oportuno! ¡Rebasa al defensor! ¡Intenta buscar el apoyo corto! Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. ¡Hernández! ¡Salcido! Buena conexión. La jugada tiene mucha peli. ¡Joder y lo salta! Bueno, pues este gol despeja toda duda, si es que alguien la tuviese. Han jugado un gran partido, lo han dominado de cabo a rabo y la victoria está siendo contundente. Es evidente que hace rato que solo hay un equipo en este partido. El electrónico refleja lo que vemos en el campo, 2 a 0. Finaliza el encuentro y el 2 a 0 se convierte en definitivo. ¡Un buen resultado para este equipo! Hombre, no es una final de la Copa de Europa, pero ganar siempre es bueno. ¡Desde aquí esto ha sido todo por hoy!